Ha salido una nueva habilidad legendaria Mil ganas de conseguirla Además, me lo habéis pedido muchísimo Estamos hablando de la segunda habilidad de Mech Ya nos costó conseguir la primera De hecho, invitamos a un montón de youtubers Y al final, mi amigo Synapse Abriendo cajas así, pa, 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 pa Como loco, lo que estéis viendo aquí detrás Conseguimos la primera, campo de fuerza Y hoy, vamos a abrir muchas cajas En busca de autodestrucción Ya sé que todos estáis esperando un sorteo de gemas Así que están muy atentos a los vídeos que se vienen sorpresitas Voy a escoger a Mech Tengo la tienda brillosa Tengo la tienda, ahí que hay algo nuevo Reacción especial, reacción es... Madre mía, madre mía, yo quiero abrir cajas Las reacciones especiales las dejamos para mañana Por ahora, me voy a llevar el duplicador de fichas Que siempre viene bien para seguir consiguiendo cajas En el Brawl Pass tenemos a Tara Dorada por 25.000 me gusta 2.000 de oro por si queremos comprar la segunda habilidad estelar Como es la primera vez que entro Cambiar y apoyar para que no se vaya nunca el código aniquilo Y ahora, vámonos a las cajas Madre mía, madre mía Tengo muchas, tengo muchas, tengo 26 Pensaréis que no me va a tocar Pero yo confío, confío Todo el mundo dando like Todo el mundo dando like ¡Vamos! Todo el mundo como loco dando like ¡Let's go! Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que conseguir la habilidad Vamos a empezar Primera caja ¡Vamos! Uy, yo pensé que ya tocaba en la primera Yo pensé que ya tocaba en la primera Tengo alguna caja gratis Tengo algo... No tengo nada No tengo nada Solamente tengo el lote de reacciones Que lo abriremos mañana con más lotes de reacciones Con más cositas en la tienda De todo Vale, venga, venga Venga, otra más, otra más, otra más ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Uf! Venga, otra más, otra más, otra más ¡Vamos! ¡Oh! Vale, vale Un momento, un momento ¿Qué potencia? ¿Qué potencia? Un 1% ¿No? 1% como siempre La probabilidad de caja De... De habilidad estelar siempre es 1% Venga, seguimos Dame oro y la habilidad ¡Ah! Venga, dame oro y la habilidad ¡Mmm! Casi, casi, casi ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale Eh... Tenía 26 cajas Si no recuerdo mal Ya hemos abierto 6 Mmm... Son cajas mágicas Supongo que me tiene que tocar algo Madre mía Ya ya subí cositas de la nueva obra del Tal Porque la temporada Ya le quedan menos de 23 días Y... Tienen que anunciar ya la temporada 9 La novena temporada ¡Uf! ¿Cómo será la temporada 9? ¡Uf! Madre mía La temporada 9 y 9 ¡Ja! ¡Vamos! 274 Vale, ya hemos abierto 10 cajas grandes Tendremos suerte en el día de hoy Quiero la segunda habilidad de Mech Y ya maxearíamos la cuenta ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si voy a tener que llamar a otros youtubers para que me abran cajas No sé si llamar a mi amigo Spiuk ¿Vamos a verlo? ¡No, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, llevamos muchas cajas Solamente quedan 13 Vosotros pensáis que en el número de la suerte El 13 No es el número de la suerte Pero es... Sarcamo, ¿vale? Tocará Vamos a verlo Le doy con la nariz ¡Con la nariz! ¡Vamos! Está la cosa difícil Está la cosa difícil La caja 12 avas Solamente nos quedan 11 En cuanto abramos esta ¡Con el codo! Un 1% de posibilidades Si abrimos 26 cajas No serían todas las posibilidades gastadas Sería si abriéramos 100 Pero bueno Vamos con la 11 ava Le voy a dar con la frente ¡Pah! Con la frente Pero le estoy dando No se abre Vale, vale Ya lo tenemos Solamente quedan 10 cajas Las 10 últimas Vamos a por ello 10 ¡Uf! 9 8 La voy a comprar en la tienda ¿Qué pasa? ¡Siete! Está así en la caja de la suerte Mucha gente le gusta el 7 Y no sé por qué ¡Vamos! 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 ¡Seis! ¿Seis? ¿Tocará en la última o qué pasa? ¿Tocará en la última? ¿Tocará en la última o qué pasa? ¿O qué pasa? A ver, ¿cuánto oro tengo? Tengo 43.000 de oro Personalmente No quiero gastar 2.000 de oro en la tienda Cuesta mucho conseguir el oro Supercell No me falle Quedan 5 Solamente 5 5 5 5 ¡Por Dios! 5 ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Vamos! La habilidad legendaria ¡Waah! Casi, tío 4 Estoy nervioso Es que cuando quedan pocas Te pones nervioso ¿4? 3 Solamente quedan 3 Solamente quedan 3 3 cajas Lo he abierto todo Ya no hay más Ya no hay más Después de estas no hay más ¿O tengo algo? ¿Tengo algo aquí arriba? ¡No! Ya la abrí el otro día Para buscar a Meg 2 cajas 2 cajas 2 cajas Le voy a dar No estoy mirando ¡No! Todavía no ¿En serio? Solamente queda una ¿Esto qué? No, esto no es ninguna caja Solamente queda una ¿Le damos? Voy a darle Tenía que haberme puesto La gorra de la suerte O algo La última caja Le doy con el otro codo ¡Vamos! ¡Ay! Creo que me voy a tener que comprarla La vamos a comprar La vida es así La vida es así de dura Abro cajas Y pasa esto Y al final la compro en la tienda ¡Pum! ¡Me ha tocado! No, no me ha tocado Me ha hecho Supercell Comprarla en la tienda Después de 26 cajas grandes En serio Supercell Menos más Que está chulísima Porque fijaros que ahora Vuelvo a ponerlo de nuevo Que personalmente Me gusta mucho ahí ¡Nuevo! Y ahora La segunda habilidad La de autodestrucción Cuando se mecatransforma Y le quitan La mecatransformación ¡Explota! Bueno, que tengo Que tengo aquí cositas chulas En noqueo ¡Vamos a reventar! Atentos, eh A ver si puedo matar a alguien Con la nueva habilidad Que hoy Hemos comprado No hemos conseguido gratis En cajas Mira que a mí me gusta Conseguir cosas gratis En cajas Porque es lo que normalmente Hace la gente Cuidado ¿Vale? Le he pegado, le he pegado Le he pegado Cuidado, cuidado Que nos dan Cuidado que nos dan Vale, está persiguiéndole Vale, me puedo mecatransformar Y ahora Vale, me he cargado uno Me he cargado dos ¡Vamos! Venga hermano Me he campeonado La triple aniquilo La triple ¿Habéis visto la explosión? La verdad es que ha sido bastante top La verdad es que ha sido bastante top Uy, la triple Qué suerte tuvo la Bel Que me quitó la triple ¡Guau! Vamos chicos de nuevo Vamos chicos de nuevo La triple de aniquilo Con Meji La nueva habilidad ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vale, se tiraron la cura Cuidado, ¿eh? No me ha dado de suerte Mira, que viene por ahí, papá ¿Vale? Buenarda, buenarda, buenarda Vamos a ganar, ¿dónde está el chaval? Aquí está ¡Vamos! La doble, la doble de aniquilo Grandes victorias para reventar Vale, ya hemos probado la habilidad pero no hemos conseguido Matar a nadie, yo creo que si jugamos en Ballon Brawl Seguro que alguien está cerca de mí Y ¡pum! ¡Explosión! Vamos, tengo un Ash y un Es de ventaja, hay que ponerse aquí a tope Cuidado, ¿eh? Con Raph Vale, sabemos todos que estás ahí, Mortis ¡Mortis! Mortis, ¿quién hace la guarra? ¡Venga, hombre! ¡Va, tu Kelly, hombre! ¡Eh, no! ¡Me la cogió! ¡No! ¿Pero qué hace ese Ash ahí en la esquinilla? ¡Sala a defender! ¡Madre mía, qué mala suerte tengo! ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Qué más mala suerte tengo? ¡Madre mía, de verdad! ¡Meca transformación! ¡Va por todas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Espadón, espadón! ¡Madre mía, que estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Va, va, 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 va! ¡Venga, dame la vida! ¡Oh, la explosión! Tengo que acercarme a alguien para lo de la explosión, ¿eh? Quiero intentarlo Quiero intentarlo de la explosión Porque es que si no, meca transformación ¡Venga, vámonos! ¡Oh, qué chulo ha estado! ¡Oh, qué guapo ha estado, chicos! ¡Qué guapo ha estado! ¡Golazo para todo el mundo que está suscrito a mi canal! ¡Disfrutando! ¿Lo cogerán? Vale, le he pegado ¡Eh, no! ¡Oh! Meca transformación, ¡corre! Este no pasa, este no pasa ¡Vamos! ¡Buenarda! Vale, estoy solo Vale, voy a hacer táctica Me he hecho gadget Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo ¡A mí no me ha dado! ¡Pah! ¡Muere uno! Meca transformación, ¡corre! ¡Acércate! ¡Ahí estamos! ¡Pero tira! ¡Me ha dado el ca... ¿Pero quién ha marcado al final? Me ha dado un lagazo de la leche Menos más que estaba en frente de portería ¡Ojo! Que estaba jugando con un chaval Que tenía cero copas Ese Griff tenía cero copas ¡De locos! ¿Tenía cero copas de verdad? Tenía... Mira, acaba de ganar esta partida Ha ganado ocho Y tiene ocho copas con Griff ¡Tenía cero copas! No me ha pasado en la vida, papi No me ha pasado en la vida Oye, jugamos... Supervivencia... Plus Espero que no me dé otro lagazo Supercell Confío en ti Hermanito 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 Confío en ti ¡Vamos! Veamos, veamos Vale, hay que ir a por los enemigos Es lo principal del día Vale, ahí hay uno con una caja Vale, rápido Ah, es bueno, ¿eh? No es malo Tengo que alejar que viene Mortis ¡Mega transformación! ¡Corre! ¡A por ellos! ¡No te vayas! Si te vas te persigo ¡Espadón! Vale, Mortis, ven aquí si quieres ¡Espadón! ¡Qué pesado lo Griff, eh! Voy para allá, voy para allá ¡Madre mía! ¡Cómo disparo increíble! ¡Ven aquí Griff! ¡Uy Griff! ¡200 de vida! ¿Qué pasó compañero? ¡Espérate que me oí de nuevo! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me ha gustado la explosión, eh! ¡Me ha gustado la explosión! Griff, necesito verte hermanito Necesito verte porque necesito cargar La meca transformación, guapo ¿Vale? Venga, pégale tú por ahí Yo le pego por acá No se puede mover Vale, pues gracias por esto Vale, lo maté sin meca transformarme ¡Es que estoy madadísimo! ¡Vamos! Voy a saltar en meca transformación ¿Qué pasará? No lo sé La primera vez que lo voy a hacer ¡Liado! Lo sabía que la iba a liar ¡Lo sabía! ¡No! ¡Hay un Griff en mi cara! ¡Hay un Griff en mi cara! Lo sabía que la iba a liar Cuando saltas no puedes meca transformarte Aniquilo, no puedes meca transformarte Bueno, segundo puesto No, dos copas más cuatro He ganado cuatro copas al final Porque me quitan dos por haber... Por tener la derrota Esto no va a quedar así Objetivo inicial Nada más empezar la partida Encontrar al rival Y eliminarlo ¡Meca transformación! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Griff? ¡Oh! ¡Eh! ¡Que te mato de un toque! ¿Qué pasa, compañero? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Espectacular! Me encanta Por aquí habrá alguna caja Hay dos, además ¡Hay dos! ¡Corre! ¡Le damos! ¡Bien! ¡Buenarda! Me voy volando ¡Me voy volando! ¡Anda! Que no se pone de verdad ¡Bien grande! Es que es inmenso Es inmenso Vale, estoy por bajarme de aquí ya Vale, perfecto Gracias, hermano Vale, me voy a quedar por aquí Recuperando vida Que luego la meca transformación Te la quitan Y te quedas con Madre mía Con 69 de vida Menos más que recargo vida ¿A quién le gusta el 69? Dejad un fuerte like Vamos a ver Que tenemos ahí Un Joyburga a 7 Vale, vale, vale Casi me meca transformo Ojo el 7S Que se va a poner a 10 Ojo el 7S Que se ha puesto a 10 Voy a intentar pegarle Buenarda, buenarda, buenarda Vale Todo el mundo sabe Que ese va a morir Así que voy a utilizar esto Ven aquí, hermano Ven aquí Ah, tío Es que quita Quita bastante Pero Deja que desear Ya que ese es un 11, tío Es un 11 Es demasiado tocho, eh Vamos a por ello, eh Vamos a por ello Ah, es demasiado tocho, tío No sé dónde estará el enemigo ¿Qué queda? Vale, lo acabo de ver Es un Max Yo pierdo esto ya, eh Tenía toda la vida Pero Ya no Es muy peligroso, eh Está el máximo, además Un 13 Ni un Stu 13 Contra un Brawl Que al final Es casi a pollo Chicos, chicas Espero que haya gustado este vídeo A mí me ha encantado Grabarlo con todos vosotros Y para vosotros Compartiendo siempre Los mejores momentos Hemos conseguido hoy Al final La hemos tenido que comprar Pero bueno Hemos abierto Todas las cajas Que tenía del Brawl Pass Tengo una más Claramente ya no la voy a abrir Ya lo tengo todo maxeado Todas las habilidades Los gaches, los Brawlers Todo Cuando salga la nueva Brawl Talk Pues ya seguiremos abriendo cajas Nueva temporada Es la novena ¿Cómo se llamará? ¿Qué Brawlers cromático traerá? Uf Interesante Lo que sí sé Es que siempre con el código Aniquilo ¡Uh! ¡Vamos!